Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Ley Tasa Cero busca proteger a la población y garantizar acceso a la canasta básica. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, explicó que el proyecto de ley que busca reducir a tasa cero 67 productos de la canasta básica de manera temporal, tiene como finalidad proteger a la población en momentos de crisis internacional, evitando escasez y manteniendo precios justos. Presidente Abinader, desde que llegó y que se conformó este gobierno, ha dado muestra más que fehaciente del apoyo a la producción nacional. Tanto así que en medio de la crisis que todos sabemos, el sector de producción nacional ha exportado más, importado más y ha producido más. Con esa iniciativa, el presidente Luis Abinader reafirma la transparencia y la participación de todos los sectores productivos y da garantía de que los más vulnerables del país tendrán precios accesibles a los productos de la canasta básica. En el MIG, somos mucho más.